¡Suscríbete al canal! 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 No creo en tus promesas, no me hagas juramentos Ni bien tu voz lo suelta, ya se lo llega el viento Ni bien tu voz lo suelta, ya se lo llega el viento Siempre en el corazón, cuando una chacarera Déjame que me vaya y que con ella muera Déjame que me vaya y que con ella muera